Los apartamentos Raima y 2-3 cuentan con una piscina exterior compartida y un jardín en Ciutadella de Menorca. Ofrece apartamentos con terraza privada a 700 metros de la playa de Cala Santandría. Los apartamentos de dos dormitorios disponen de salón con sofá y televisión y zona de cocina con horno y microondas. El baño está equipado con bañera y bide. Hay un solarium con tumbonas junto a la piscina. Además, está a menos de 5 minutos a pie de varios restaurantes, bares y supermercados. El puerto de Ciutadella, a 3 kilómetros, ofrece conexión con Barcelona y Mallorca. Mahón y el aeropuerto del Menorca se encuentran a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.